Yo lo he dicho, al final de cuentas la coalición se dio en momentos en el cual los tres partidos estábamos bien, con una estrategia unificada en el país y además pues estamos cumpliendo. ¿La repetiría en la coalición al 24? Bueno, cada elección tiene sus variables diferentes, yo creo que como en esta ocasión habría muchas cuestiones que valorar y que analizar y revisar, yo no adelantaría, pues al final de cuentas falta tiempo, reitero, hay un gran trabajo por delante en fortalecernos nosotros como militancia, como gente cercana a la sociedad y pues es lo que estaremos haciendo en los siguientes meses. Hemos hecho coalición con EMC, con Nueva Alianza, con PRD, con PRI y yo creo que como lo mencionas todo deja una experiencia en aspectos positivos y a lo mejor en algunos temas amargos para parte del panismo. Bueno, al final de cuentas no es una decisión que toma solo el presidente, sino de la mano de mi consejo estatal, de la permanente y obviamente de la dirigencia nacional. Entonces, pues al final de cuentas todos tendremos que valorar mucho.